Continuando con la sección de punteros o apuntadores, vamos a desarrollar una estructura de datos básica y para ello vamos a generar un tipo de dato custom. El tipo de dato customizado pueden ser las estructuras o las clases, ambas básicamente son lo mismo, las clases obviamente son más modernas, ya tocaremos un tema totalmente orientado a objetos, vaya, donde estaremos usando clases como tipo de dato principal. Pero para este ejemplo vamos a manejar lo que son las estructuras, las estructuras son un tipo de dato especial que me permite encapsular características, en este caso yo lo que voy a hacer es generar una estructura de tipo nodo o llamada nodo, el nodo lo que va a hacer es guarda una característica o un conjunto de características y un puntero, un puntero del mismo tipo que, válgame la redundancia, hace un nodo o se liga a otro objeto igual a él. De manera que lo que queremos diseñar es una liga o un conjunto de objetos tipo nodo que estén enlazados, que se enlacen entre sí para acceder a sus valores. Para ello, bueno nosotros nos habíamos quedado en esta parte, que básicamente pues imprime las referencias, lo que contiene cada referencia, ya sabemos que un puntero tiene una dirección y a su vez él mismo puede guardar valor, lo que hace que se preste para hacer enlaces entre punteros. Entonces, este va a ser un ejemplo que va a dejar como muy, muy en claro a que me refiero cuando digo una estructura de datos, voy a comentar todo esto, todo esto también, y todo esto de aquí, vamos a comentarlo. Y lo primero que voy a comentar es cómo declarar una estructura, dices struct y le tienes que poner un nombre, en este caso yo la voy a nombrar como node o nodo. La estructura abre y cierra llavecitas y le tienes que poner punto y coma porque se entiende como una variable en realidad, entonces te va a dar error si no le pones punto y coma al final. Si fuera una clase, pues diría class, no, etcétera, no. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre class y estructura? Esta es privada y esta es pública. Si tú por default necesitas que todo sea público y no importa la seguridad, utiliza una estructura. Si tú necesitas seguridad por default y quieres utilizar getters, setters, que algo sea abstracto, todo ese tipo de características de las clases, necesitas utilizar una clase. Pero en sí, en resumen, son básicamente lo mismo. La gran diferencia es, esto es privado, este es público. Ya iremos viendo cuándo necesitamos una y cuándo necesitamos otro. Puedo hacer cosas privadas adentro de una estructura, sí. Y también puedo hacer cosas públicas adentro de una clase, pero por default en la estructura todo es público y en la clase todo es privado. Ahora, la estructura puede tener un conjunto de características. Por ejemplo, puede tener variables enteras, variables de tipo string, char, bool, lo que tú quieras. Puedes declarar toda una lista de variables aquí adentro. Y van a formar parte de nuestro nodo. En mi caso yo voy a necesitar dos cosas. Una, un valor que yo quiera guardar. Por ejemplo, voy a decir int number. Y voy a hacer un puntero para generar el enlace al que me quiero conectar. El siguiente enlace al que me quiero conectar. En este caso voy a decir nodo, o sea el mismo tipo que estoy generando, asterisco. Y a este yo le puedo poner next node, nodo también, o next pointer, lo que sea. Yo lo voy a llamar next ptr. Y ahí está. Esta es una estructura. De hecho, si yo lo genero aquí, lo voy a utilizar con la palabra reservada new. Que me permite llamar algo que se llama constructor. De hecho, tenemos que generar. El constructor lo que hace, aquí voy a decir el nombre de la estructura, o de la clase en este caso. Paréntesis. Si esto fuera una clase, aquí debería decir public. Pero como estoy en una estructura, pues todo es público en la estructura. Así que no importa. Aquí, lo único que le estoy diciendo es que cuando yo lo genere esto en la memoria, cuando yo le diga que lo cree, un nuevo nodo, yo le voy a dar reglas de cómo lo va a crear. Por ejemplo, yo necesito que me digas cuánto vale un número. Necesito que me des un dato y necesito que me digas hacia dónde estoy apuntando. En este caso, yo le voy a poner el mismo nombre, que es number, y voy a decirle node, nodo, el apuntador, next, ptr, next pointer. Entonces le voy a decir, ¿cómo vas a ver a quién me estoy refiriendo? Si a este o a este, cuando los llame. Porque yo necesito este valor, meterlo aquí, y necesito este valor, meterlo aquí. Porque eso hace el constructor, inicializa los valores de mi estructura o mi clase, en dado caso. Utilizo la palabra reservada dis, que se refiere a esto, a dis, a la estructura. Voy a poner una flechita y me va a decir, ¿a quién eliges? A number, number va a ser igual a... Number. ¿Qué number es este? Es este de aquí. Este, este number que tengo aquí es este. Este. Y este, es este que está aquí arriba. ¿Ok? Cuando digo dis me estoy refiriendo al de la estructura o la clase, cualquiera de las dos. Dis se refiere a este dis number. Y este, cuando lo llamo así solo, lo estoy llamando en este contexto, en el del constructor. ¿Ok? Es lo mismo para el puntero. Si yo digo dis, me estoy refiriendo a node. A este pointer. Va a ser igual a next pointer. Y es todo. Ya tengo un puntero vacío. Perdón. Ya tengo un constructor. Podría tener un segundo constructor. Que esté vacío por si acaso. Podría ser. Hacer un constructor vacío. Significa que lo puedo declarar como new. Node paréntesis. Así. Sin enviarle esto. Tengo dos maneras de inicializarlo. Así. O mandándole nada. Cualquiera de los dos me va a servir. Esto obviamente pues tendría que tenerlo inicializado. Esto va a ser null pointer. Que significa. Es un puntero vacío. Y es. Es exactamente lo mismo que decir null. O sea, estás vacío. En vez de que tenga información basura. Pues simplemente limpiamos esa memoria. No más que este es el de C++. No recuerdo cuál es la diferencia. Pero siempre uso null pointer. Me parece más correcto. Ya que viene del STD. Ahora. Esto. ¿Por qué lo puedo hacer? Por la sobrecarga de los métodos. Puedo tener más de un método que se llame igual. Siempre y cuando haya diferencias. Es en sus argumentos. En lo que le estoy mandando. Si son diferentes. Pues lo puedo aplicar. Puedo o no necesitarlo. Ya dependería de cada quien. En este caso. Tal vez no. No va a ser necesario. Pero lo puedo hacer. ¿No? En el caso de que quiera inicializarlo. Vacío. Mi nodo. Ahora. Yo lo que puedo hacer aquí. Una vez que ya lo cree. Es decir. Note. Asterisco. Voy a hacer un nodo. ¿Sí? Note se va a llamar. Va a ser igual a. Y yo necesito reservar memoria. En C. Puro. Utilizaríamos el. Memory allocation. O malloc. M. Alloc. Y el C. Alloc. ¿No? Para. Para. Alojar y desalojar memoria. ¿No? Para. Alojar. Y hacer el clear. Clear allocation. Memory allocation. Clear allocation. ¿No? Para meter y limpiar memoria. Eh. Sería una manera. Pero en C++. Eh. Utilizamos el. Eh. La palabra reservada. O el operador. Más bien. New. New lo que hace. Reserva memoria. Eh. Para una cosa. ¿Sí? Aquí ya me va a traer la dirección de eso. Y lo va a meter aquí. ¿No? Literalmente. Entonces yo voy a decir. Yo quiero hacer un new node. Paréntesis. Y me va a decir. A ver. Necesitas. Dos cosas. Un número. Y un apuntador. O sea. Algo a lo que tienes que apuntar. Entonces yo le voy a decir. Ese número. El primero. Va a valer uno. Y el puntero ese. Por mientras. Lo voy a dejar vacío. Lo voy a dejar así. ¿Ok? Aquí. Esto. Ya tiene información. Ya tiene un nodo. Que su valor. Es uno. Tiene adentro un number. Que se llama uno. Y tiene un puntero. Que está vacío. Que no tiene. No tiene valor alguno. De hecho. Si lo pruebo. Digo. STD. Cout. Y si digo. Node. Number. STD. Endline. Punto y coma. Debe de valer uno. Ese número. Uno. Y si trato de imprimir ese puntero. No recuerdo si en gemas más. Me va a dar un error. Porque. Pues apunta nulo. Está vacío. Es un null pointer. Según yo. Lo igual a cero. Para que note error. Una cosa así. Simplemente. Me lo debería dejar así vacío. Sin impresión. Si. Mira. Es cero. Y por qué es cero. Porque los punteros son. Son enteros. Son datos enteros. Lo dije el video anterior. En realidad un puntero es un int. Pero. Pues puede manejar tipos. Pero a nivel. Memoria ya como tal. Al final. Al final. Al final. Es un entero. Y cuando está vacío. Significa cero. Eso es lo que le hace el null pointer. Ya. Ya recordé. Si le pones null. Así nada más. Null. Así directo. No recuerdo. Si también te pones cero. Ah mira. Pues ya. El g más más. Ya te pone cero. Bueno. Cuando no le pones null. Ni nada. Se supone que haría dar terror. Pero por mientras. Cuando está vacío. Pues es cero. Esa cosa. Es un int cero. Tal cual. No hay memoria alojada. Está limpio. Entonces. Yo. Lo que quiero hacer aquí. Es hacer una liga. De punteros. Ya vi yo. Que aquí. Puedo almacenar otro nodo. Y adentro de ese otro nodo. Puedo almacenar otro nodo. Y otro nodo. Y otro nodo. Entonces. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir. A ver. Node. Punto. Flecha. Nextptr. Va a ser igual a. New. Y vamos a decir aquí. Node. Este va a ser dos. Null. Coma. Null. Null. Ok. Y si yo aquí dijera. Esto lo voy a comentar. O bueno. Lo puedo utilizar. Esto sí. Sí que lo voy a comentar. Si dijera. Nextptr. Ahora. Ya hay memoria ahí. Lo que quiere decir. Que si yo digo. Flecha. Number. Ahí debería imprimirme dos. Aquí me debería imprimir uno. Porque es el primer. Number del nodo. Uno. Dos. Así tal cual. Entonces. Siguiendo esa misma lógica. Yo puedo decir. A ver. Uno. Dos. Tres. Y vamos a decir. Punto. Igual. Nextptr. Este va a ser tres. Igual. Nextptr. Flecha. Nextptr. Y este va a ser cuatro. Ahora. Aquí me acabo de inventar una estructura de datos. Y este es como el hola mundo de las estructuras. ¿Por qué? Porque acabo de enlazar cuatro nodos diferentes. Uno. Dos. Tres. Cuatro nodos. Ok. El último obviamente. Pues el. El. Apunta a vacío. Entonces. Voy a utilizar. Una pequeña. Un pequeño bloque. Un loop especial. Vaya. Parecido al for. O al. For each. El for each todavía no lo hemos visto. Pero sí que hemos visto el for. Parecido al for. Que hace. Lo siguiente. Se llama. While. While lo que hace es. Repetir. Hasta que. Hasta que algo. Deje de ocurrir. Ok. Mientras la condición sea válida. Mientras el booleano. Ocurre. Entonces hazlo. Si yo aquí le digo. While true. Std. See out. Do. Something. Me va a hacer un loop infinito. ¿Por qué? Pues porque nunca se va a detener. Siempre es verdadero. Mira. Ahí va a avanzar. Y hasta que me acabe la memoria RAM. Básicamente. Así que lo voy a parar. Porque se me va a apagar la computadora aquí. Bueno. Tengo un Ryzen. No creo que pase eso. Pero en las computadoras viejitas. Cuando yo era estudiante. Sí que podía pasar. Podíamos llegar a. Acabarnos la memoria. Con un. Con un. O con un thread. Corriendo por detrás. Y pues si no lo. Si no nos dábamos cuenta a tiempo. Pues bueno. Pum. Hacíamos blue screen. Esos hermosos tiempos. Por allá en los. En los. Dos miles. Dos. Por allá en el dos mil diez. En los diez. Y en el dos mil también. Todavía. Ok. Esto. Pues no me sirve de mucho. ¿No? Ese mensaje. Yo quiero una condición. Y la condición es. Voy a decir lo siguiente. A ver. Yo voy a guardar. Un apuntador. ¿No? Voy a tener. Node. Pointer. Y voy a tener. Este lo voy a llamar. List. Es una. Lista. Por así decirlo. Una pequeña lista. Y va a ser igual a. Node. Si. Lo único que va a hacer es. Guardar este. Que ya tiene toda. Esta conexión. Ya la tiene aquí. Toda esta conexión. Ya está conectadito. Este. Desde aquí. Desde este primer nodo. Hasta este último. Que acabo de hacer. Está conectado. Lo puedo recorrer. Empezando desde aquí. Hasta llegar a este 4. Y lo voy a mostrar de esta manera. Digo. Mientras. List. Si. O element. Tiene más sentido. Mi elemento. Hay que recorrer los elementos. Mientras el elemento. Mientras el elemento. Vaya. Tenga valor. O sea. Sea válido. Lo que acabo de guardar ahí. Porque acuérdense. Va a llegar un punto. En el que. El nodo. El siguiente. Va a estar vacío. Si. Va a ser. Ahora si que va a ser. Null pointer. Si. Y por qué en este no. Pues porque aquí lo. Lo estoy metiendo. Un nuevo nodo. Pero en el último. Jamás. Le metí. En su next. Jamás le metí. Un nuevo. Un nuevo pointer. Entonces. Se quedó. Null pointer. Está vacío. Entonces lo voy a recorrer. De la siguiente forma. Digo. Cada vez que pases. Element. Va a ser igual a. Element. Punto. Next pointer. O sea. Lo estoy intercambiando. El elemento. El nuevo nodo. Lo estoy intercambiando. Por el que le sigue. Por el siguiente nodo. De modo que la primera pasada. Va a ser. Yo tengo este elemento. Ok. De esto. Que yo tengo. ¿Cuál es mi siguiente? Este. Ok. Placas. Este es el nuevo. ¿Tiene valor? Sí. Porque si lo metí. Mira. Aquí está. Ok. Paso al siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Hasta que llego. A null pointer. Eso es lo que va a ser. Entonces yo voy a decir. STD. SEAL. Y voy a imprimir los elementos. Alue. Of. Element. Dos puntos. Element. Punto. Number. Voy a decir. O flecha. Si pones punto. Te lo autocompleta. STD. End. Line. Punto y coma. Y vamos a probarlo. Y volá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Elemento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Llegamos a null pointer. Y se acabó. Si yo le doy enter aquí. Se va a cerrar. Ya no hay. Ya no hay while. Ya no se me cicló como. Como le puse while true. Y esta es la prueba de que los punteros sirven para enlazar datos. ¿Por qué? Porque los punteros tienen dirección propia y almacenan la dirección de alguien más a la vez. Y al combinarlos con estructuras o clases nos da la posibilidad de formar datos más complejos. De enlazar datos que sean complicados. Imagínense que estos son personas. O es la información de la nómina en una base de datos. O es la información de un conjunto de películas en un sistema de video streaming. Por ejemplo Netflix, Amazon Prime. Usan este tipo de enlaces por nodos. Para hacer toda la distribución del contenido. ¿Por qué? Porque necesita estar relacionada la información. Imagínate Google haciendo una búsqueda en su search bar. Pues la información está indexada de manera que hay enlaces nodales adentro. Que apuntan a información que está relacionada a la información que estás buscando. Y por eso te salen datos y datos relacionados. Dependiendo de la capacidad o del número de búsqueda. El número de búsquedas es lo correcto. El número de búsquedas que tiene algo. En YouTube sería el número de vistas. Dependiendo del número de vistas. Y dependiendo de tu historial. Pues Google te va a recomendar de forma nodal. Que están enlazados entre ellos. Muchísima información. Videos. Videos que te van a llevar a otros videos. Y a otros videos. ¿Por qué? Porque a través del interés que muestra el usuario. Están enlazados. Pues esto es lo que hace que eso pueda suceder. Obviamente hay lenguajes avanzados. Que ya lo hacen de forma abstracta por detrás. En el backend. Pero por ejemplo. Node.js. Pues usa sus addons en C++. Que sirve precisamente para hacer este tipo de estructuras. Y llevártelas al javascript. A lo mejor vas a necesitar mucho poder de cómputo. Entonces lo ideal sería hacer eso.